Ya otro ratito. Buenas, 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 se preguntarán cuál es el despapalle que andan aquí, cuál es tanto molote, alboroto, eso. Y para los que no leen los títulos, o que no los leen, puede ser, puede ser, bueno, pero aquí hay un alboroto, dicen. Ah, te digo, pues. Ay, criaturita. ¿Qué? ¿Ah? Llámenlo. Sí, hola. Allá la he visto, Maté, a la bodega de allá. Pues sí, decimos ya, y no es el título que ella dice. Bueno, este día es... Años de no hacer. Ah, sí. Ya hace bastantito. Bueno, ahora es un día de... Una noche loca, loca. Hoy vamos, hoy vamos. Es de desvelación. Sí. No, no desvelación. Sí. ¿Cómo? Silencio, porfa. ¿Eso carralau? ¿Eso carralau? ¿Eso? ¿De cuál? ¿Para el café? ¿Carrafón? ¿Sí? ¿Cuál? Pues sí. Entonces. Eber, mira, Eber riendo de la cámara, anda. Mira, Eber. Dije que paró detrás de mí y yo le dije, ¿por qué te paraste detrás de mí? Pues le dije, ¿por qué te quedan a un lado? No, me dijo, porque es que... Ay, detenete, frufri. Primo, yo se te hace el cíclo. ¿Qué? Yo yo, Eber. Pero de celulitis. Oh. Está bueno. Lo más que no estamos iguales. Vaya. Entonces, gente, el día de ahora vamos a ir a acampar. Pero, pero, ahora hay una cuestión. Quedamos en que a la una, todo tenía que tener afuera, listo. Fuera de los cuartos, porque desde esa hora para acá... Pero, pero sí. Yo sí puedo entrar, va. ¿Cómo? No, por eso que estoy explicando aquí. Yo sí puedo entrar, va. Oigan, pues... Ay, no, ¿qué? Yo sí puedo entrar. No, no, aquí así se dice. Nadie. Nadie, ¿por qué vas a entrar, vos? Sí. ¿Al cuarto? Sí. ¿A qué? ¿A qué? Yo tengo prioridades aquí. Ah, ¿por eso? Pues sí. Ah, bueno. Usted sabe. Vaya. Entonces, ¿ah? No me vale. No me vale. ¿Y siempre? Bien, porque yo no me voy a quedar para entrar. ¿Quién dice que no te vas a quedar? Yo. ¿Quién dice que no te vas a quedar? No te va a dar la noche, amigo. Oye, pues, po. No me vale. No me vale. No me vale. No me vale, tú chula. Vaya, pues, sí. Se burlan. Entonces, el día de ahora es algo diferente. Porque dijimos que desde la una, que ya estamos todos afuera, ya nadie va a entrar a los cuartos. Les dije, saquen todos, prepárense. ¿Quién entró? No, no está reclamando. Está contando. Entonces, no está reclamando. Entonces, ¿quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Yo vi ahí que me hizo así una señal, ¿verdad? La china. Tenía que hacer la china. No, por la china. La fátima sí desobedece las reglas. Sí, vejate, viéndolo bien, sí. Es un castigo, toca. Es dos pechadas. No. Ya ve. Ah, ahí está. Ya ve. Ya me están echando a mí la culpa. Ahora van a decir que porque vos... Ajá. ¿Qué, por qué vos? Ah, sí, hombre. Ahorita. Tres cosas bonitas. Las copas de la china. No, no, no. Tres cosas bonitas. No, pero le falta el toque. Esperate, que le hace falta. El abrazo. Tú, 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 dices, venjame, venjame. Venjame, venjame, venjame. Mire, venjame, venjame. Y ahí, cuando ya lo abrazas, el jefe, que cae. ¿De verdad? ¿De verdad fue el jefe? 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 No, 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 no. ¿De verdad fue el jefe? Hasta ahora vienen y es cierto. ¿Ya lo voy a decir? Ahorita, no, espérate. Fátima, espérate. ¿De acuerdo y espérate otra vez? ¡Dígame! No, es cierto, fíjate, ahorita me estoy dando cuenta de eso. Esto es un cuento. No, ¿qué hace eso, Tun Tun? ¿Es cierto? Hasta ahorita me voy fijando, fíjate. No, 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 no. No, 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 no. sí, fíjate es cierto mira lo que es estar falto de cariño uno, guau falto de cariño estoy quizá mira, pero de veras Tuntún hace eso y ahorita me acabas de abrir los ojos no, pero es que ni cuenta me doy es cierto o sea, si me hace, guau oiganla, pues por favor ¿para qué? díganme que me traigo un cepillo porque ya dentro del cuarto ¿qué pasó, pues? miren esta bicha ya demasiado miren entró al cuarto porque dejó la batería y ahora resulta que dejó el cepillo ¿cómo la ven? ¿le da permiso de entrar? no ¿le da permiso de entrar? llame a Hueso, por favor yo te puedo hacer el favor puedo entrar por cinco dólares oye, oí lo que te dice oye, oí lo que te dice pochina llame a Hueso escuchá la propuesta de la Rota oye, pues dale pues yo puedo entrar a traerte cualquier cosa que vos querás por cinco dólares roxa y si el jefe le da descuenta veinte no ganas esta bicha esta bicha y las agarra las agarra en el aire ya abajo no, pero entonces yo me opongo rotundamente porque ahorita la persona no puede entrar bien, porque mira después que a mí me despachan miren, yo vengo yo le llevo sus cositas la estoy regando me está convenciendo pues sí, porque ella porque ella va a perder la jefecito chulo por favor miren, le voy a hacer un pedicure ¡eh, pata chuca! si me la miro yo ¡no! no, jefecito chulo los pies los andan bien limpitos ay, si vieras que limpio los voy a andar ahí sí ya voy a hacer el cajón el tuyo, mira ya me la voy a hacer pues bueno, llámale vos ya te voy a llamar yo ajá, ajá así así huesito chulo precioso encantador de mi vida ajá así le vas a decir espérate espérate ponerle en altavoz ajá ¿qué pasó? solo le va a decir esa de la Fátima y le apuesto que va a decir el hueso ajá ¿qué quiere? ¿ahí está acostumbrado que le digan así en todas? ¿cuál es el número de hueso que tengo donde? ay, yo no sé ah, cualquiera marcale algo que te valga lo que sea si te contesta la ISA ni modo ¿cuál es el número de hueso? ¿cuál es el número de hueso? ¿cuál es el número de hueso? llámale a uno niña llámale ay, ese llámale ese rotundamente pero el que te manda? un tamal le mandó yo veo yo no había visto el tamal un tamal le mandó que se lo enseñe fuera de cámara no que se le enseñe fuera de cámara ya quiero que bueno, hombre pero eso ya había dicho es un banano cuando digo cuando digo ¿cuál es el número de hueso? ¿ya vio los chocs que tiene con él? ¿cuál es el número de hueso? ¿cuál es el número de hueso? eso ya eso ya eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa mira mire por eso le digo yo que hueso ya está acostumbrado que a esta bicha le llame oh sí eso ya eso ya no, no, no no hay excusa no hay excusa allá estábamos y él me mandó el número de la de la muchacha donde somos ella cara sucia porque yo le iba a preguntar algo a ella y fue el que me dijo que se había equivocado y me mandó un sticker pero no, espérate yo no abrí y vos ahí lo dejaste por estarlo viendo no, porque yo no abrí el mensaje yo no abrí el mensaje hasta ahorita que me dijeron que me dijeron whatsapp y yo vi los dos los dos mensajes y vi de eso uy, por eso ay le llamo pero si después de eso ya estás acostumbrado a decirle así quizás sí le llamo le llame ah, el sticker el sticker dos stickers algo peligroso ricos tamales puso las batillas con altavios dale dale silencio que mi hija tenga bien obligada yo creo que el teléfono allá o no el teléfono no lo llevo no, no lo llevo ah, es por el guasal estás llamando chula a la uu o vas manejando no bien después de que yo lo llamé ya te lo pude 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 jefe va con una tancada aguanta para todo el rato si solo si me despio la llamada el que el que el que Kike quiere ir al cuarto le damos chance o no ¿cuál corvo? ahí la tenés pues en el cuarto ahí aprovechaba ¿qué pasó? si le damos chance a ella le damos chance a mí dale cinco dólares y va a ella vos, este china, dale cinco dólares y va a ella no no deberían dar los dientes más soto ella lo manda así hasta tocárselo no dale cinco dólares o los dientes más soto ninguna con pasta pura pastita mira, yo te puedo vender un cepillo que ando allá afuera bueno entonces gente pues si dijimos que íbamos a ir a acampar y pues si chulo precioso divino usted es bien chulo bien bonito usted ¿dónde está? es que no le hace que no encuentras pase a una tienda a buscarlos ahí donde la chicle pase no importa que no hayas el apeño sí, sí pase mire creo que no me hace un favor que si me puede traer un cepillo de dientes un cepillo de dientes por favor huesito chulo precioso mira vaya gracias vaya 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 nada de gracias le dijo ¿qué no sabes? nada de gracias ¿cómo te? ¿el qué? ¿qué? chulo precioso y él me dijo es un mampino mira David un ratito yo estoy allá y allá en los cuartos anda ¿quién? y a mí usted me está reivindando ¿quién? ¿quién? no quiere vamos a ver vamos a ver no está ahí no está ahí ¿podemos ir a ver? no no está en el baño en el baño ahí está jefe porque yo lo voy a entrar ¿y el otro? ¿estos son que van a estar los cruzando? mentira mentira no está no está entre pues no está si te cuesta china ay china ay ¿por qué? es que si le cuesta puede ser algo como es David pero si fuera el pamado es que no entró sino que puso detrás de las puertas para asustarlos pero vino la china allá adentro estaba David en el cuarto por eso pero vino la china vino la china y ya abre la puerta dejamos entrar a la china no 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 y a qué va a entrar si ya le van a traer el cepillo pero bien yo tengo dos hijas no 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 china 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 si vas y venís en cinco segundos sí pero no espérate y si no pagas cinco dólares espérate regresamos bueno